Los pobres no saben la diferencia entre el dinero real y el dinero falso. La gente se me acercaba diciendo, oye, ¿en qué deberíamos invertir? ¿En qué deberíamos invertir? Y os voy a enseñar lo que tengo en mi bolsillo. Esto es oro. Y esto es plata. Y por supuesto está Bitcoin. Estas son las tres cosas. Y la razón por la que es un tema tan candente en la Tierra ahora mismo es porque nuestro dinero es falso. Este es un cuarto de dólar anterior al 64. Y anterior al 64 significa que es de plata. Después del 64, se convirtió en dinero falso. Se convirtió en esto de aquí. Por lo que sostuve esto en alto para las damas. Querían la propina más caliente. Y les dije, comprad esto de aquí. Ellas dijeron, oh, 25 centavos. ¿Puedo permitirme 25 centavos? Les dije, sí, pero os cobraré tres dólares por él. Y deberías haber visto sus cerebros. Ya sabes, parecía que iban a explotar. ¿Por qué me cobras tres dólares? Dije, está bien, os diré lo que haremos. Dos dólares. Estaban gritando. No gritando sencillamente. ¿Por qué te pagaría dos dólares por 25 centavos? Y dije, pero esto es anterior al 64. Simplemente no podían entenderlo. Bien, esta es la lección de hoy. La gente no sabe que nuestro dinero es falso. Y es por esto que padre rico, padre pobre, existe y todo eso. Pero lo triste de todo esto es que AARP canceló mi artículo porque escribí una historia sobre mi madre. Guardo monedas de 25 centavos reales porque cuando tenía 17 años, en el 64, me di cuenta de que la moneda de 25 centavos empezó a hacerse con cobre. Era falsa. Era una aleación. Así que empecé a coleccionar monedas de 10 centavos, posteriormente cuartos y medios dólares. Tenía una gran bolsa de plata real. Y mi madre dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, esto es dinero real. Esto fue en el 64. En el 65, fui a la escuela en Nueva York. En el 66, regresé a casa y mi madre se lo había gastado todo. Por eso escribí la historia para AARP, la cual rechazaron. Dije, la lección es que la gente pobre es pobre porque no conocen el dinero falso. No conocen la diferencia entre dinero real y dinero falso. Esta es una categoría especial de plata. Se llama numismática. Numismático significa coleccionable y antiguo. Yo no compro monedas numismáticas. No compro monedas de colección. Compro oro real, plata. El dólar estaba respaldado por esto de aquí. Esto es oro real. En 1971, esto también fue retirado, ¿verdad? Correcto. Porque podíamos imprimir todo lo que quisiéramos. Ya no estaba respaldado por nada. Era un billete de la Reserva Federal, que no era más federal que Federal Express. Y estábamos obligados a aceptarlo como dinero, nos gustara o no. Otra cosa también es que estuve en Vietnam. En el 71 regresé. En el 72 estuve allí. Mientras que en el 73 regresé. Mi primera moneda de oro fue un Kruger sudafricano y una mujer vietnamita. Ya sabes, el oro estuvo a 35 dólares durante años. Y luego, en el 71, ascendió a unos 50 dólares. Pongamos. Así que pensé. Bueno, iré a hablar con ella. Estaba detrás de las líneas enemigas. Volé mi helicóptero hasta allí y traté de negociar con ella. Le dije. Mira, te daré 40 de estos por uno de estos. Y ella decía. Spot. Pensé. Está bien. Lo repetiré de nuevo. 40 de estos por uno de estos. Ella repitió. Spot. Dije. ¿De qué demonios está hablando? Bueno. Ella estaba diciendo que el Spot ese día estaba en 50. Y ahí estábamos. Yo no era graduado universitario. Afortunadamente. Pero conmigo estaban dos pilotos consagrados diciendo. No sabemos nada sobre el dinero. ¿Verdad? Entonces, el Spot de ese día estaba en 50 dólares. Pensé que porque estaba detrás de las líneas enemigas, podría conseguirlo por 40. No existió tal trato. El oro es oro. El Spot es el Spot. La plata es plata. Esto es dinero real. Recuerdo haber visto un especial de National Geographic en los años 70. Fueron a visitar a unos tipos. Una especie de tercermundistas en la selva amazónica. Estaban en la profundidad de la selva. Estas personas no tenían ropa. No tenían electricidad. No tenían nada. Pero estaban buscando oro allí. Sí, sí, sí. Y el equipo de cámara se acercó y trató de comprar su oro. Sabían cuál era el precio del oro en Londres ese día. Sabían perfectamente cuál era el precio mundial del oro. El precio Spot del oro. Porque es internacional. Está en todo el mundo. Y es un precio real para el dinero real. ¿No? Sí. Lo triste es que creo que los estadounidenses son los que menos saben sobre el dinero. Sí, porque somos la Reserva Federal. Os contaré una última historia. Estuve en Perú. Compré una mina de oro en Perú. Y había muchos agujeros. Ya sabes, no llovía. Era como Barron Hills. Todo montañas. Y vi aquellos agujeros por arriba. Y dije, ¿qué diablos es eso? Y mi pequeño guía inca contestó, hemos estado perforando en busca de oro aquí durante miles de años. Idiota. Dije, ¿no soy el primero que está aquí arriba? No, no eres el primero aquí. Mi tatara 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 abuelo estuvo buscándolo por años. Sí. Y por eso, Pizarro, cuando llegó a Perú, los mató a todos y se llevó su oro. Les robó el oro. Y así es como los españoles se convirtieron en el imperio de la época. Entonces, España, Inglaterra, América. América ha desaparecido ahora y somos lo suficientemente mayores, nosotros tres, como para entender que esto de aquí es real y esto de aquí es falso. Pero la mayoría de la gente prefiere esto. Ese es el problema. Y lo diré de nuevo. Es la lección más importante. Los pobres no saben la diferencia entre el dinero real y el dinero falso. Y esto es a lo que se reduce. Y así, en 1971, ya sabes, esto solía ser un certificado de plata. Ahora es un te lo debo de la Reserva Federal. Solía estar respaldado por oro hasta... Fue en el 67. En el 64, perdón. Era plata. Y luego, en el 71, Nixon nos sacó del oro. Johnson lo sacó del certificado de plata. La lección, de nuevo, es que la gente pobre no sabe la diferencia entre el dinero real y el dinero falso. Y es por eso que en Padre Rico, Padre Pobre, se dijo que los ricos no trabajan por dinero porque es falso. Esto es lo más difícil de encontrar en este momento. Y yo estaba entrando en pánico porque trato con un montón de tipos que tienen oro y plata. Así que llamé a mis amigos y les dije, no podemos conseguir plata. Y dijeron, ¿qué? Esto pasó hace siete u ocho meses. No podíamos conseguir plata. Vosotros, chicos, sois republicanos. Intercambio monetario. Intercambio. Sí. Sí, en Camelback. Y llamé a estos tipos y me dijeron que tenían mucho. Digamos que hoy el spot está a 20 dólares. Hay una prima sobre esta moneda. Mejor dicho, sobre esta otra. ¿Qué significa el spot y la prima? En esa moneda en particular, está normalmente entre 4 y 5 dólares la onza sobre el spot. Así que el spot es el precio en todo el mundo. Y luego, todos los productos, monedas, lingotes y así sucesivamente, tendrán un precio de acuerdo a la demanda basada en la disponibilidad, la demanda, el costo de refinación y de ponerlos en las monedas, el envío, el margen del distribuidor, el margen del intermediario, nuestro margen y todo eso. En definitiva, siempre hay una prima que tienes que pagar para obtener el producto terminado. Es como la propina al final de la cena. La gente está tan desesperada por el dinero, porque esto es falso. Es terrible. Bueno, como pueden imprimir tanto, el valor cae cada día. Imprimieron miles de millones todos los días. Mira las facturas que emitieron de 1.7 billones. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, tienen que imprimirlo o tienen que crear algo, como un comando directo para el teclado. Esto significa que el resto de esos billetes de la Reserva Federal que hay ahí fuera, valen mucho menos cada día. Esto es basura. Voy a decirlo de nuevo. La diferencia entre la gente rica y la gente pobre es que la gente rica sabe la diferencia entre esto y esto. He estado diciéndolo durante años. Esto es el dinero de Dios. Esto es dinero falso. Me gusta Bitcoin. Lo llamo el dinero de la gente. Ahora no sé mucho acerca de Bitcoin, pero estoy contento de haberlo comprado a 6. Esto es todo lo que sé ahora. Dios mío, ¿cuánto cuesta esta cosa de aquí? Eso tiene que estar en 2.000, por encima de los 2.000, 2.050 o más. 10 onzas de oro. Eso parece dinero de verdad, ¿no, Robert? Los bancos no lo quieren. Trata de depositar 20.000 o 50.000 dólares en efectivo. Te rechazarán y dirán, bueno, tenemos que hacer esto, aquello y lo demás allá. Tenemos que presentar este formulario o tenemos que hacer esto otro. Hey, prefiero una transferencia bancaria que dinero en efectivo en cualquier ocasión. Digamos que adquiero un millón o dos millones de dólares en efectivo que los bancos no quieren coger. Cuando esta moneda sea repudiada, voy a quedar atascado. Al igual que lo estuvo la gente en Alemania. Por dos veces, en el siglo XX, acarriaban barriles llenos de marcos alemanes para poder hacer frente al pago de la cesta de la compra. En 1964, yo tenía 17 años y empecé a observar cosas como esta. Era cobre. Los romanos hicieron lo mismo al final de su imperio. Entonces, ¿qué querían hacer cuando pusieron cobre en esta cosa? La ley llamada Ley de Gresham. ¿Qué significa la Ley de Gresham? Que el dinero malo saca el dinero bueno de la circulación. Así que este dinero se escondió. Tenía bolsas de él. Iba a cari, cogía mis dólares, iba al banco y sacaba todo el dinero falso y escondía el dinero real. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Tenía 17 años. Realmente no era el chico más brillante de la pandilla, pero sabía que esto era falso. Quiero decir, sigue siendo falso ahora. Y luego, cuando volví de la escuela un año más tarde, mi madre se lo había gastado todo. La lección era, fue una lección poderosa. AARP lo rechazó. Dijo, estás siendo cruel con tu madre. Y yo estaba, ok. Dije, de todas maneras, la gente pobre no distingue el dinero real del falso. Lo que pasó en 1971 es que esto se convirtió en deuda. Por esto, en nuestra compañía, en Padre Rico, animamos a la gente a usar deuda. Hay 10 razones principales por las que los ricos se arruinan y una de las razones por las que quiebran es porque no tienen un plan para el dinero, ya que no tienen ni idea de lo que es el dinero. Bueno, he estado hablando con gente todo este tiempo que son multimillonarios. Vendieron su negocio, hicieron eso o aquello, y ahora tienen todo ese dinero en efectivo inmovilizado en el banco. Y me preguntan, ¿crees que debería comprar algo de oro con parte de esto? Contesté, bueno, sabes lo que están haciendo con el dólar. Sabes que siguen imprimiéndolos. No pueden imprimir oro. Ahora dime, ¿cuánto puedes permitirte perder con todo ese dinero en el banco? Yo te diría que dejes parte ahí y que consigas el resto en oro. Es un riesgo mayor tener papel moneda. Se está depreciando. Es una pérdida garantizada. Y, eventualmente, estos van a carecer de valor. Estamos en el año 51 de dinero fiduciario desde que Nixon cerró la ventana del oro. Una moneda nunca había durado más de 50 años hasta ahora, y estamos en el año 51. ¿En dónde radica la diferencia actualmente? En el 71. ¿Hasta? El 2022. ¿En qué somos diferentes? Mira lo que han hecho en Venezuela. Era uno de los países más ricos de América del Sur, en realidad de todo el hemisferio occidental. Mira lo que le han hecho a Argentina. Mira lo que han hecho en Cuba. Mira lo que han hecho en México. Los mismos principios económicos que rompieron allí. Estamos haciendo lo mismo aquí. Alguien me preguntó una vez, ¿cuántas monedas de papel han quebrado o han perdido valor con el tiempo? Y la respuesta es todas. Todas. Es el futuro de lo que la gente sigue manteniendo. Simplemente no han llegado a su destino final todavía. Es como he comentado. Tenía 17 años en 1964, y sabía que algo estaba mal. Era por la ley de Gresham. Y creo que una de las razones por las que soy una persona rica, es porque sé distinguir lo real de lo falso. Entonces, cuando Nixon sacó al dólar del patrón oro en 1971, yo no sabía realmente lo que eso significaba. Estuve en Vietnam en el 73. Volví en... En el 74, hicieron esto legal. Recordad que era ilegal. Así que tuve que hacer contrabando. Estaba en Hong Kong para comprar un Krugerrand. Un Krugerrand sudafricano en Hong Kong. Tuve que introducirlo de contrabando en el país. Fue en el 74. Sí. Sí. Porque era ilegal tenerlo en forma de lingotes. Fue en 1973 realmente. Era un delito grave. Era un delito grave. Podían meterte 10 años en la cárcel y multarte con 10 mil dólares. Hicieron un delito grave. Para los estadounidenses. Para la gente libre. El hecho de poseer oro o plata monetaria. Sí. Era un delito grave. ¿Era peligroso? ¿Iba a explotar? ¿Conllevaba contaminación nuclear? ¿Iba a matar a tus vecinos como el veneno? ¿Qué estaba mal? Bueno, por supuesto. Ya sabes la respuesta. Siempre es la misma respuesta. El gobierno acapará todo el oro porque lo quiere para sí mismo. Por eso no se te permitía tener nada. Es exactamente lo que hicieron. En aquel momento había dos muy buenos senadores, Steve Sims y Jesse Helms, que introdujeron la idea de que los estadounidenses pudieran poseer oro, porque los extranjeros podían poseer oro y los estadounidenses no. Entonces, ¿a cuánto está esto hoy? ¿A cuánto está esto hoy? Cuando Ford permitió de nuevo que pudiéramos poseer oro, nos metieron en el 401k, la ley eriza. Y hasta hoy en día, esa es la mayor razón por la que quieres tener oro, porque nuestras pensiones, ya sabes, a medida que siguen subiendo las tasas de interés, nuestros 401k bajan. Pero no solo, este es mi libro escrito con Ed Seidel, nuestras pensiones están en la quiebra, los bomberos, los policías, los maestros de escuela, sus pensiones han desaparecido, la Fed va a tener que imprimir. Ese es todo mi resumen. Bueno, y lo que es una locura también, es que cuando recibes tu estado bancario cada mes, dices, oh Dios mío, tengo 500 mil dólares en mi plan de pensiones, eso me va a durar hasta el año 2050. No va a ser así. En primer lugar, el dólar no va a existir, y las pensiones también han desaparecido, pero el oro estará ahí para siempre. Esto es el dinero de Dios. Es decir, solíamos tener dinero como hace unos 5 mil años, porque Dios lo puso aquí, en la tierra. Cuando estaba en los Andes, con mi viejo amigo Inca, dije, caramba, hay muchos agujeros. Él dijo, sí, hemos estado cavando por mucho, mucho más tiempo que tú. Y en Mongolia igual. Hay un lugar llamado el tablero de ajedrez. Tienen el tablero de ajedrez, porque los mongoles, esto fue hace miles de años. Cavaban en busca de oro. No tenían internet. No tenían iPhones y todas estas cosas. Los seres humanos intuitivamente buscan oro. Eso es lo que me impresionó. Cuando lees las historias sobre todos los barcos españoles que se han hundido a lo largo de los años, que cruzaban a través del Atlántico, y los exploradores que iban por allí, no iban en busca de la moneda del reino del día para ver si el papel había sobrevivido. Ellos iban en busca de oro. Iban en busca de plata. Y lo encontraron. Lo que es asombroso es que si este lingote hubiera estado en el fondo del océano durante 500 años, todavía estaría en esta condición prístina. No se oxida. No se erosiona. Será lo mismo ahora que hace 500 años. Han traído algunas monedas increíbles que han estado en barcos españoles y que estaban en condiciones prístinas, habiéndose clasificado sin circulación ya que estaban como el día en que salieron de la mina. Prefiero tener dinero en el banco, no dinero, sino dinero falso en el banco con el que pueda comprar plata y oro real y tenerlo en el estante, en lugar de dinero en efectivo inmovilizado que se está devaluando día tras día. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.